¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? En este video te voy a enseñar a hacer este bonito arco de globos con gas helio y globos bipolo o link alone. ¡Acompáñame! Los materiales que vamos a estar utilizando para hacer nuestro arco van a ser para la base unos globos redondos que van a ser del número 9, de color dorado y color plateado. De color plateado también vamos a estar utilizando globos redondos pero del número 5, van a ser muchos de estos del número 5. Vamos a utilizar también una pesa o contrapeso para que nuestro arco de helio pueda sostenerse en pie, que no se nos vuele. Obviamente vamos a estar utilizando nuestro tanque de gas helio desechable. Y los globos bipolo, que en este caso van a ser de color dorado, son del número 11. Para comenzar vamos a tomar nuestros pares de color plateado del número 9 y nos vamos a entrelazar para formar nuestro clúster o figura de 4. Y directamente sobre nuestra figura vamos a amarrar nuestra pesa o contrapeso con un globo largo que tengan de payaso. Simplemente vamos a hacerle un nudo a la pesa. Y vamos a hacerle un nudo aquí con nuestra figura de globos para afianzar y asegurar que cuando coloquemos los globos con helio no se nos vuele la figura. En este caso nuestro arco. Entonces ya teniendo nuestra pesa la vamos a llevar directamente a la base y vamos a hacer lo mismo con otra base que van a ser del otro lado, igual de globos plateados. Ya que tenemos las dos bases las vamos a colocar a la distancia que queremos que sea la forma de arco, el ancho que necesitamos. Ahí vamos a colocar ya la distancia correcta. Y como ven nos va a sobrar un poco del globo largo. Con este igual nos podemos apoyar para colocar los globos que vienen a continuación que son los globos dorados. Como comentábamos después de los globos plateados que ya tenemos vamos a colocar globos dorados. Igual vamos a formar nuestra figura de 4 pero vamos a llevar de una vez una figura de 4 globos también de globos plateados del número 5. Entonces vamos a llevar ya armado los dos. Ya saben colocamos los globos grandes abajo, los globos pequeños arriba y simplemente vamos a pasar un globo de los plateados por debajo de un globo dorado. Y va a salir y ya vamos a tener así asegurada esta figura. Y nos las vamos a llevar directamente a donde tenemos ya la base plateada. Vamos a pasar ya a colocar nuestra figura que armamos con la ayuda del globo de payaso que habíamos visto que sobraba en la base donde colocamos el contrapeso. Entonces simplemente vamos a poner arriba y con nuestro globo, como pueden ver, vamos a atorarlo en la fila de arriba y con la fila de abajo. Una vuelta en cada fila. Y con esto vamos a lanzar ya nuestra figura. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ya así nos quedaría teniendo las dos figuras para cada lado de nuestro arco. Ahora vamos a proceder a inflar nuestros globos linkalun o globos bipolo con nuestro tanque de helio. Ya que lo tenemos inflado vamos a tomar el extra que trae este globo, este enlace extra. Y con este lo vamos a amarrar directamente sobre la última columna de los globos del número 5. Vamos a hacer un pequeño nudo. Y nos va a quedar ya colocado de esta forma. Aquí ya tengo yo inflado otro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar, aquí quedó la colita. Entonces vamos a amarrar boquilla con boquilla. Y vamos a hacerle un nudo entre las dos boquillas. Para que se vaya formando nuestro arco. Como pueden ver, gracias al gasello es que toma la dirección del techo. Y vamos a empezar a hacer lo mismo del otro lado. Del lado derecho ya hemos colocado cuatro globos. Y ahora vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Vamos a estar colocando cuatro globos que va a ser nuestro número parejo para cada lado. Para empezar a darle la forma del arco, lo que sería en el centro. Recuerden que si ustedes requieren que sea más alto su arco, va a necesitar utilizar más globos por cada lado. Y en cuanto sea más alto o sea más ancho, va a ser mayor el número de globos que van a estar utilizando. Recuerden que siempre es importante ir colocando los globos dependiendo de cómo queden. Si quedan ya sea con la boquilla o quedan con la colita, lo mejor es que vaya cada uno con lo mismo. Si es colita con colita, el boquilla con boquilla como en el caso anterior. Y entonces vamos a hacer esta columna, también van a estar pegado, también de cuatro globos. Una vez que ya tenemos los dos lados a la misma altura y queremos ya cerrar nuestro arco. Lo mejor es siempre ya tener nuestros globos inflados y listos para nada más andarlos colocando. Nos va a dar mucho tiempo a estar inflando globo por globo. Y vamos a tomar un globo central, que es el que va a unir las dos columnas o dos filas. Como pueden ver, este arco no es muy alto. Si requieren de mayor altura, si necesitan utilizar más globos, van a ir checando qué tantos globos necesitan dependiendo de qué tan alto quieren. Pero la forma es la misma, siempre vamos a utilizar los globos bipolos que van a ir hacia arriba. Y cuando queremos cerrar, también si es más ancho vamos a requerir de más globos. Pero siempre vamos a buscar jalar a la altura que queremos para ir formando el arco. Ahora lo que nos falta es colocar en cada espacio entre el globo y globo, nuestros globos del número 5. Para hacer esto simplemente vamos a tomar los dos pares, los vamos a cruzar y los metemos directamente. No vamos a necesitar hacer ninguna otra cosa más que meterlos directamente. Este sería el último paso y así estaríamos terminando nuestro arco de globos de helio con globos bipolo o el link a lune. Ya esta sería la vista completa de nuestro arco, como nos estaría quedando. Como pueden ver, todo está combinado plateado con dorado. Se formó únicamente con gas helio y gracias a los globos link a lune o globos bipolo que nos ayudan a dar la forma del arco y el gas helio. Espero que este video te haya gustado. Si fue así no olvides darle like, así como te invito a ver mis demás videos para conocer más decoraciones con globos y decoraciones para fiesta en general. Hasta la próxima.